Bueno, yo soy Elena Carrilero, Elena Carrilero, y he venido aquí a no tocar flamenco. Dentro de poco nos vemos en la Casa Salitre con unos cuantos vídeos en los que estoy acompañada en su mayoría, así que nada, os mando un abrazo muy grande y nos vemos prontito. Gracias. 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 Gracias.